Mi nombre es Robo Laponte, soy venezolano y me siento bien gracias a Dios, agradecido por todas las personas que me han apoyado y me pareció muy bien esto verdad, gracias a John Carmona por permitirnos participar en este torneo y agradecido con todos, la gracia a Dios siempre. Mi nombre es Brian Puente, soy del país de Cuba, me siento agradecido y orgulloso con Dios de estar en este torneo y vamos a romper con Dios, con la ayuda de Dios, gracias a todos los que me apoyaron de mi familia, un saludo para mis abuelos, en especial mis padres, gracias hoy en día por lo que soy, por mis dos abuelos y en el día de hoy a meter mano, ustedes saben, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Joel Frank Castillo, soy venezolano, me está yendo bien gracias a Dios aquí en el torneo, rociando, ganando, metiendo mano por el equipo para quedar campeón en el nombre de Dios. Hola, soy Juan Pablo Villanández, tengo 16 años, soy colombiano, estoy participando en el Dominican Pro Pet Kids, siento que ha sido un excelente torneo hasta el momento, me gustan los estadios, excelentes entrenadores, excelentes umpires y yo y mi equipo siento que vamos a quedar campeones.